Música Es impasible dejar de amarte porque me ha golpeado tanto tu ausencia Mi corazón está destrozado y clamando vive por tu presencia Música Es que tu fuiste por vez primera la que me ha robado mi sentimiento Cuando yo diera porque entendieras este amor tan grande que por ti siento Música Es impasible dejar de amarte porque me ha golpeado tanto tu ausencia Mi corazón está destrozado y clamando vive por tu presencia Música Para que lo gocen las potumas Música Es que tu fuiste por vez primera la que me ha robado mi sentimiento Cuando yo diera porque entendieras este amor tan grande que por ti siento Música 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 Sabes que te quiero sabes que te quiero sabes que te adoro mira que por ti me muero Y los días te pienso y en la noche lloro y te empiezo a echar de menos Música Y eres tú la que me ha robado mi sentimiento Y eres tú la que me invita con el sentimiento tan bello como es que te vas querida sabiendo cuánto te quiero Música Y eres tú la que me invita con el sentimiento tan bello como es que te vas querida sabiendo cuánto te quiero Música 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 No me abandones mi vida porque tu ahora es mi consuelo por ti mi alma hoy delira y te empiezo a echar de menos Música No me abandones mi vida porque tu ahora es mi consuelo por ti mi alma hoy delira y te empiezo a echar de menos Música Para que lo goce el club los centauros y el amigo Rafael Guarnizo vaya paisa Música 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 más y y y y y y y y y Gracias por ver el video.